Estás aquí, justo aquí, sigues aquí, aunque el mundo lo veas, allá no es así, está acá. Si tus pensamientos crecen, el alma y el corazón abren, como libros en manos de niños, siempre deseando más. Encuentra el tiempo para aprender algo nuevo, alimenta tu mente de lo que hay alrededor constantemente. Pronto te descubrirás, estás aquí. ¡Gracias!